El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP expuso ante directores de las secundarias de la localidad lo que será su oferta educativa para el próximo ciclo escolar. Gustavo Galarza Cosío, director de la institución académica, detalló que además de presentar la oferta educativa de las diversas secundarias de la localidad, CONALEP busca armar una vinculación con estas instituciones. Para que de esta manera en un futuro se puedan realizar proyectos en pro de los estudiantes. Estos proyectos serán de lectura, matemáticas, inglés, al igual que de actividades deportivas y culturales, señaló el arquitecto Gustavo Galarza. Pues el día de hoy estamos muy contentos aquí en CONALEP porque hemos recibido a los directores de las secundarias de aquí de Agua Prieta, junto con el coordinador de la Secretaría de Educación y Cultura, el licenciado Sayar. El objetivo es presentar la oferta educativa de CONALEP, pero más allá de presentar lo que es el CONALEP, también es la vinculación que queremos tener con las diferentes instituciones de secundaria. Y poder hacer proyectos en el futuro de lectura, de matemáticas, de inglés y de otras actividades deportivas y culturales para que sepa la comunidad de Agua Prieta que las instituciones no estamos desligadas, no estamos desmembradas, no trabajamos únicamente de manera individual, sino que hay una situación colectiva donde es un proceso, como los padres esperan, que sea un proceso de desarrollo de sus hijos hasta el nivel medio superior. Por eso pues el día de hoy estamos muy contentos en CONALEP porque vinieron los directores y una, podríamos decir que es una victoria en cuanto a que hemos roto paradigmas y esperamos que con este tipo de reuniones tengamos éxito para continuar, que Agua Prieta continúe destacando en lo que son las pruebas enlace a nivel no solo estatal sino nacional. Para concluir, Galarza Cosío señaló que si el trabajo colectivo continúa, se seguirá cosechando buenos resultados en esta frontera tales como los de la prueba enlace. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en la región, Juan Manuel Sayar, felicitó al plantel por los excelentes resultados que han obtenido, al igual que por haber incluido a las secundarias en sus planes de vinculación. Quiero decirles que él dice que no es ningún comparativo con otra institución, sí lo es, y es una buena comparación. Creo que lo que ha hecho CONALEP aquí en Agua Prieta es de, pues algo que deba reconocerse a nivel nacional, hasta el 200, y eso es una labor muy importante del equipo que tiene aquí el arquitecto Gustavo Alanza, y yo sé que algunos de ellos los conozco ya de mucho tiempo, entonces ellos me ayudan a practicarle que los pruebas enlace no son los recibidos. Cabe mencionar que a la reunión asistieron los directores de la SPEC número 8, ETI 68, ETI 44 y General número 1. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prapson TV Noticias, Alejandra, Ibarra.